Hola Hola Pero, ¿quién te dijo a ti que esa comida es tuya? Con permiso de mi lugar, así que, muévete, ven Pero, amor, ¿no es este mi almuerzo? No, para ti no alcanzó Es el almuerzo de mis amigas y el mío Para ti no dio, bebe lo que tú comes en la calle Pero, ¿cómo así? Si yo vengo cansado Esos no son mis problemas, que tú vengas cansado Quítate de mi asiento, por favor Y déjame compartir con mis amigas Ve, consiga tu comida por ahí No, pero lo que está haciendo esta mujer con mi hermano No tiene nombre Ay, disculpen, pueden continuar comiendo No te preocupes, amiga, que acabas de hacer lo correcto Sí, amiga, pero en verdad se ve de muy mal gusto Que tu esposo tenga hambre y que no le des nada de comida Yo lo siento por él, pero esa comida era para ustedes No para él, así que coman Pero mira, yo comí algo antes de llegar aquí Si tú quieres, tú le puedes dar mi comida No, esa comida es para ti, así que come Pero qué ridícula eres Tú no ves cómo ella se esforzó para hacer esa deliciosa comida Además de él, él no estaba aquí invitado Así que cómete tu comida A ti no debe importarte si él tiene hambre o no Exacto Disculpe, cuñada ¿Qué pasa? Mi hermano tiene hambre, ¿a dónde está la comida de él? No alcanzó para él, esa comida la hice para mis amigas ¿Cómo así? ¿Y de cuándo a dónde aquí se cocina solamente para unas personas y no para todos? Le dije que no alcanzó y la hice para mis amigas Pero si tanto le afecta, ahí está la cocina Hágale algo de comer Eso está muy mal, cuñada, por usted Porque usted debe cocinar para todos si va a cocinar No, mal está, usted viendo que yo tengo visitas Venía a entrometerse en lo que no le importa Así que muévase Y como le dije, si tanto le molesta Vaya y cocina usted Está bien, disculpe Amiga, yo lo hago en un momento ¿A dónde vas? La verdad es que hoy en día Se te quiere como dañar Mire, disculpe Hola Hola, escuché que usted tenía mucha hambre Yo en realidad antes de llegar aquí Había comido algo, mira, para que se coma mi almuerzo No, pero tranquila, usted es visita Y sé que mi esposa en un momentito va a hacer algo para mí No, yo insisto Tenga, que ya yo comí algo más tarde y no tengo mucha hambre No, 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 cómase la que usted visita, despreocúpese Yo le estoy diciendo que la coja Ya yo comí algo anteriormente Gracias La verdad es que Andréli se pasa de ridícula Mírala cómo fue a llevarle su almuerzo a tu esposo La verdad es que no entiendo Porque si yo no le doy importancia ¿Por qué ella se dirige hacia ella? Yo te lo dije muy bien Aparte de que te exigí que no la trajeras Tú lo sabes que es muy resbalosa, ¿verdad? Que sea resbalosa no me importa, la verdad Pero que ella pretende Que yo deje de comer, pero dársela a él Eso jamás Yo cocine para ustedes y punto Allá ella, pero cambiando de tema Háblame de esa cuñada que tú tienes En verdad no la aguanto Pero es la hermana de mi esposo ¿Qué podría hacer? Él la trajo para acá De que a vivir con nosotros Porque teníamos mucho espacio Y se le ve que es muy chismosita Porque mira cómo salió de la nada Se supone que era que ella estaba escuchando Todo lo que pasó aquí No te imaginas Súper entrometida Es lo que es Pero ya veré cómo me deshago de ella Mi hermano está bueno que le pase Porque cuántas veces le he dicho yo Que a esa mujer no le conviene Y él sigue de iluso Mírala Muy todo ella Con sus amigas comiendo Y mi hermano seco Muerto de un hambre Ay Dios mío Y me dice que vaya a hacerle algo Pero ¿y cómo se lo hago? Si ella gastó todo con sus amigas Mi hermano que compra todo en esta casa Para que nunca falte nada Y mire lo que ella hace Pero bien bueno que me lo haya Para que siga con esa estúpida La verdad es que tú exageras Dentro metida Porque ¿a quién te dio la confianza De tu idón del esposo de mi amiga? A tú ofrecerle tu almuerzo A lo mejor es que te gusta Y andas de ofrecida ¿Cómo tú eres capaz de decirme eso? Tú no viste que yo solamente lo que hice Fue un gesto De darle mi comida Porque yo no tenía tanta hambre Te conocemos mi amor Porque tú eres de la que pasa hambre Solamente por buscar confianza Con los maridos ajenos En primer lugar Tú no tienes que hablarme de esa manera Y cuidado Como te insinuas hacia mí Mira lo que te voy a decir La esposa de Eres Seni No tú Y si ella no fue a llevarle Lo que tenía que llevarle Tú no debiste ir Porque ¿quién te dijo a ti que tú? Mira yo no tengo que hablar contigo ¿Dónde está Seni? Ella está en el baño Viene ahora Está bien Dile que yo la estaré esperando por ahí Ella viene No te preocupes ¿Pero qué pasó amiga? Te escuché gritar No Tú sabes Como siempre Nuestra amiga de curiosa Por cierto Te está esperando Para decirte algo ¿Y qué será lo que me tenía que decir? No sé qué es amiga Pero te lo dije muy bien Ponle ojo Que yo sé que sus intenciones No son buenas Déjame ver lo que quiere Explícame ¿Qué es lo que te pasa? Amiga Solo te daré un consejo Si tú quieres Mantener tu relación Tienes que tratar a tu esposo De una mejor manera ¿Pero de qué tú me estás hablando? Tú ni siquiera estás casada Para darme consejos a mí Tú sabes Que lo que pasó hace rato No fue lo correcto Si tú sabías Que tu esposo tenía hambre Debiste de sacarle Un plato de comida Tú misma viste Que eso no alcanzó Así que ¿Qué yo podía hacer? Bueno Solo te diré esto Tú lo analiza Y recuerda Que no todo el que te rodea Es tu amigo Tú sabrás Por qué lo dices Bueno Te voy a dejar Tú analiza la situación Y luego Hablas conmigo Me tengo que ir Cuñadita De mi amiga ¿Por qué es que tú eres Tan intrometida? ¿Cómo así? Explícame bien ¿Por qué no te estoy entendiendo? Claro Porque tú Entraste a interrumpir Nuestro almuerzo Yo sí puedo Porque yo vivo En esta casa La única que no puede hacer eso Eres tú Se nota Porque si tú pudieras Entonces tú es La que debería estar Almorzando allí Y no yo La verdad La verdad es que tú eres A mi hermano Y deje de estar Con ustedes Perdiendo el tiempo Mira te voy a dar un consejito Para que te largues De mi vista Hazme el favor Y déjame a mi amiga Para que no te la veas Con ella Y también conmigo Gracias Desaparece cariño Está estúpida Igual que mi cuñada Una idiota Ay amiga La verdad es que Tanto tu cuñada Como Andréli Se han encargado De dañar El día completo Ay sí Me tienen muy cansada La verdad Nunca imaginé Que Andréli Se iba a comportar De esa forma Ni yo de tu cuñada Porque quién se cree ella Quién es ella Para hablarte De cosas Que tú no debes hacer Porque tú no estás Obligada a nada de eso Mira Un solo dolor de cabeza Estoy muy cansada de ella No te imaginas cuánto Yo creo que yo no voy a durar Mucho aquí también Yo Casi casi me estoy yendo A mi casa Porque no soporto eso Pero y esa maleta A lo mejor es que se va De la casa Tu cuñadita de Quinta Lo que debió hacer Hace mucho Creo que están Totalmente Equivocados Quienes se van De esta casa En este preciso momento Son otras Pero como otras Yo no tengo ningún viaje planeado Lo sabemos que no Pero Te vamos a pedir Que te largue En este preciso instante Ya que te ha convertido En una persona Que solamente Hace pensar En tu amiga Y te ha olvidado De mí Que soy Quien trae todo A esta casa Pero De qué me estás hablando No me va más claro Que no entiendo nada Tú sabes muy bien Que ya no puedes estar En esta casa Porque lo único Que haces Hacer aquí Es venir con tus amigas Hacer reguero Y hacer desastres A esta casa Y no le pones Ni atención A mi hermano Así que ¿Y quién te crees tú? Porque tú lo que es Una simple arrimada aquí Esa simple arrimada Como tú lo estás diciendo Es la dueña Y señora De esta casa Quien nos la prestó A mi esposa y yo Para que podamos convivir Ya que no teníamos Absolutamente nada Pero ella ya Ha tomado la decisión De que ustedes Se larguen de aquí Así es que por favor La puerta está abierta Para que se vayan Pero mi amor Tú no puedes hacerme esto ¿A dónde voy a ir? Si tú sabes que no tengo Dónde ir Ve donde tu amiga Que creo que ella Te va a tratar Mucho mejor que yo Pero mi amor ¡Gracias!